Quería saber, Íñigo, cuántas horas de refuerzo sin coste adicional ha metido la empresa de limpieza viaria en este último año. Lo consultamos y os pasamos. En un principio ha habido refuerzo en épocas de vacaciones de trabajadores fijos y os pasamos los refuerzos sin coste que haya habido. Estoy hablando de refuerzos sin coste adicional, no cubrición de bajas o vacaciones. Entonces, si nos puedes pasar ese dato, por favor. Y luego nos gustaría saber si se ha hecho alguna campaña de sensibilización y concienciación por parte de la empresa. Os lo pasaremos también con la consulta que habéis hecho de cuántos refuerzos ha habido sin coste adicional, ¿vale? Eso sí. ¿Nos puedes decir si se ha hecho alguna campaña de sensibilización y concienciación en este último año? ¿Nos pasaremos también los datos con los datos de refuerzo sin coste? No sé si se me está entendiendo bien. Aparte del refuerzo sin coste, estoy hablando, Íñigo, si se ha hecho una campaña de sensibilización y concienciación referida a la limpieza viaria y por parte de la empresa. Sí, te repito que se os pasará a los datos. Se os pasará con los anteriores que habéis solicitado. O sea, tú no sabes si se ha hecho o no. Os pasaremos los datos por escrito. Eso sí, te lo agradezco. Pero te estoy preguntando si sabes o no si se ha hecho la campaña. Os los pasaremos por escrito. Prefiero hacerlo. Prefiero pasaros por escrito, consultarlo. Sé lo que se ha hecho. Prefiero pasaros por escrito todo. O sea, no nos puedes contestar, quiero decir, porque me sorprende si sabes o no si se ha hecho alguna campaña de sensibilización y concienciación sobre limpieza viaria en el último año. Pero lo que os he dicho es que os pasaremos por escrito. Los datos. O sea, no nos puedes contestar. Sí. O sea, no nos pide, perdemos. O sea, no. Cuarto.